De los 20 centímetros Ok, dices mucho, no te creo Pues ahorita, estás muy feo Caterita, a carajo Tiene hambre y no trabajo No me saques la lengua, no me faltes al respeto Si hablamos de esa, yo te pinto este dedo Yo viene cuando quiero, ya lo sabes con dicción A la verga su talento, este bueno es Hip Hop ¿Ya pasaron cuatro minutos o qué? A ver, un grito fuerte para el Dante Grito fuerte para el Hardcore MC Zero y Fenix Aguante hermano, hay voz Es para no que salgan del baño, güey Sí, 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 sí Va, gritamos todos, uno ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Ah, sí, no, ya Ah, sí, no, ya Ah, sí, no, ya Ah, sí, no, ya Ah, sí, sí, sí Ah, sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Sabes a lo que yo me refiero Un niño de 13 se putó tatuajes Un niño de 13 te rompió tu madre con lenguaje No, 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 tú no sabes rapear Regrésate al kinder y aprende a hablar La verdad, hermano, esto es más real Si compras la cerveza con el domingo de tu mamá Yo te lo digo, sabes que en esto soy peso completo Saca estas estructuras, sabes que vato yo te reto Simplemente no hables de mi mamá, yo te respeto Si hablamos de las madres, tu hijo va a ser mi nieto Mi nieto, no, 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 si tienes un nieto Va a tener doble nivel y aparte suena completo El premio es una grabación, pues se pasaron de verga Me dieron una y también un llamero Ya, 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 sabes que lo hago Lo suelta porque es de la escritura Y simplemente sabes que yo rompo tu armadura Y estoy acostumbrado a que me hablen de mi estatura No importa el tamaño si representas cultura Ya, tú no representas la cultura Porque cuando abres la boca solo escupes basura Por favor, eso no rifa No presumas de cultura si eres fan de Santa Grifa De Santa Grifa, sabes que lo hago Cada vez que ando rapeando marihuana obriago A la perrera récord, yo he vuelto De Santa Grifa al tiro perro El diablo anda suelto El diablo anda suelto, el diablo anda suelto Porque yo le gano y fácilmente lo conecto Como no quieren que el diablo anda suelto Si al pobre pequeñito siempre le ponen el cuerno Siempre me ponen el cuerno Simplemente sabes que lo hago, soy eterno En esto del rap sabes que no me ponen el cuerno Te metiste con MC Cero Perro con gafas faltoso Bienvenido al infierno Un grito fuerte para el chile Se rifaron bien velga Estaba listo para batallar Iba a orinar hermano A ver, un grito fuerte para MC Cero Se rifó bien velga Un grito fuerte para el Fénix Pasa A ver, a ver, vamos a hacer esto Lo ponemos difícil Le ponemos en la temática Ya, vamos a hacer la temática Ya que estamos en la calle El tema va a ser street Déjalo ir al baño Calle G Uno A ver Tres Uno Ok, mira Yo empiezo, no dejo que empieces Sabes que ya regrese Simplemente vivo en la calle desde los trece Vine a darte muerte, cada quien lo que merece Lo que merece Este viene que apetece Tengo skill street Como calle trece Me apetece que este güey no tenía talento en la calle Hacemos pintas, tú vendes tu cuerpo Yo vengo a mi cuerpo, sabes, yo lo siento Morro de dieciocho, te muestra el talento Simplemente sabes que por aquí lo siento Hablas de calle trece, ese soy yo, tú eres tempo Atrévete de escucharme Te faltan diez mil años para rapear y después igualarme La verdad, solo eres un ojete Que me hablas de la calle, que me hablas de la calle Si a las siete te metes A las siete me meto, sabes que lo hago Cada vez que ando rapeando y aunque ande ebriago Mira, en la calle te piso con mis fans Que me va a hacer el hijo perdido de Charlie Sanz Por favor hermano, este no me engana Pues sabemos hermano, que este no es mefana Tú no sabes de las calles y tampoco de los garras Que me hablas de Charlie Sanz Si tú escuchas a Tatiana A Tatiana, lo hago toda la semana Simplemente sabes que no fumo marihuana En esto del rap la diferencia se nota Se puso lentes para mirar bien su derrota Bien su derrota, te falta mucha esencia También pongo unos lentes para que veas su indiferencia Soy Charlie Sanz y por eso soy feliz Porque tu morra me besa cada que estoy en la street Ay mira, sabes que cuando estás en la street Simplemente sabes que este vato en tu cara pita graffiti Y simplemente sabes que me llaman en 0MC No voy a dejar que una basura me gane en mi sitio Por favor, por favor, que me hablas de graffiti Si yo tomo la válvula y me convierto en Da Vinci Oh, siempre tengo la flidez Te puse en tu puta madre, eso se llama un 3D Un 3D, sabes que lo hago como DVD Simplemente sabes que no voy a retroceder En esto del rap, sabes, te vuelvo mi mujer Simplemente sabes que te mientes en el... Si, 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 que bueno que hables de tu chica Porque soy el grafitero y en su culo pinta La verdad, mi rima siempre es trinta Y estamos en la calle, me la llevo manos arriba Manos arriba, vibra positiva Simplemente sabes que nadie me derriba Simplemente tengo el estilo certero y ya lo viste Perro que cesa en la batalla con estilo de hipster No soy hipster, vato, soy dinamita Ese que te siempre te suelta rima la kriptonita Siempre tengo buenas pintas Tú no haces las mismas, hijo de puta Porque pintas con mapita Visto con mapita Simplemente sabes que llegó tu derrota El estilo certero que por aquí ya se nota Ando rapeando, sabes que yo rompo las normas El pendejo que sus papás siempre le compraron norma Le compraron normas Y con esos cuando era niño siempre era feliz De niño me compraba norma Cumplí 15 y las normas las rompí Ey, tú no entiendes esa mierda Me robas el turno Ya me pasé de verga Soy su chulo Yo quería orinar Mito fuerte para Feli Mito fuerte para MC Cero ¡Gracias! ¡Se me está molando la mueralda! ¡Se me está molando la mueralda! Mira, guato Mira, guato ¿por qué se me está molando? La replicas de acá pealla va ¡Voy pa! 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 Con base le cablo el envase Ya sabes aquí que pase Hey yo Shit, motherfucker, man Este no me gana Voy a mandarlo directo para el canal Solamente eres un niño Que te das cuenta que tu mundo no es real La verdad, eres como Silvia Pinal Porque eres famoso Pero tu vida siempre tiene un final Siempre tiene un final Sabes que lo hago Y la sociedad me dice que soy escoria En esto del rap, sabes que mi lírica Te va a quedar en la memoria Tú eres de los que Vinieron y yo de los que nacieron Para hacer historia Eres Silvia Pinal Acompáñenme a ver esta triste historia Acompáñenme a ver esta triste historia Que les tengo que contar De un rapero chaparrito Que era demasiado homosexual Aparte de todo Decía que era rap Te ganaste tres réplicas, pendejo Lo tuviste que aceptar Lo tuve que aceptar Y bueno, sabes que es la palabra que conserva Es león En esto del rap Soy como el puto león en la selva Simplemente voy a tirar una rima Que tal vez muchos no la entiendan Pero eso no me importa Me vale una mierda Me sacaste réplica Ya valiste verga Recicladas Nadie te las grita Pendejete No eres un león Idiota Eres la tigresa del oriente Por favor negro Hermano Debes de ser humilde Ya métete Ya estás pedo Levántate Mañana Tienes que ir al Tinder Bueno Mañana tengo que ir al Tinder Y tú Conéctate Porque si no Pierdes con el contacto Con tu novia en Tinder Y simplemente Porque sabes Que ahí es donde la conoces Estoy pedo Simón Y me piden que te mate las voces Ey hermano Tienes razón Claro que no estás pedo No Más bien si lo estás Por eso ocultas tu miedo Hace tres rounds Le partí su puta madre Este rapero Tienes que entenderlo Mayway de rifa Tú no vas a rifar Magregor Un grito fuerte Para estos dos cabrones Que al Chile Se rifaron bien Verga Pasa el Fénix La verdad es que sí Pero el Chile Pricha grito Para el Cicero Se rifó también Se defendió Ahora sí Voy a orinar A huevo banda Eso es todo Ahora sí Seguimos con los shows Un Pricha grito fuerte De todos ustedes Acá que estamos cotorreando Aguanta 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 Aguanta